Por eso digo que cuando tú me digas... Ah, vale, pues graba. Su fruto ha dado y desde hoy... Algo ha empezado... He roto todos mis poemas... Los de tristezas y de penas... Me lo he pensado y hoy sin duda... Vuelvo a tu lado... Ayúdame y te habré ayudado... Que hoy he soñado... Que en otra vida... En otro mundo... Pero a tu lado... Ya no persigo sueños rotos... Los he cosido... Con el hilo de tus ojos... Te he cantado... Al son de acordes... Aún no he inventado... Ayúdame y te habré ayudado... Que hoy he soñado... En otra vida... En otro mundo... Pero a tu lado... Ayúdame y te habré ayudado... Que hoy he soñado... En otra vida... No... 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 Pero a tu lado... No... No... y le he puesto en plan un mundo y un save the planet y explorer y un montón de cosas, en plan le he puesto un donut le he puesto un oso, he puesto un montón de cosas que me gustan para que uno de vosotros os lo podáis llevar y lo voy a firmar aquí abajo que se vea bien no sé si se ve pero pone ahí tapitas así que si uno de vosotros lo queréis podéis entrar en una página web que os dejará abajo que es superrecicladores.com y podéis hacer un vídeo de San Valentín con vuestras fotos y con mi cover de fondo y así recicláis mi canción y que espero que participéis si queréis este mini igloo y nada, que nos vemos en la siguiente canción ¡Adiós!